1. 10 y antes. Antes de las 10. 2. Yoen하는 동안. Mientras viajo. 3. 1,997 años y euro. Después de 1997. 4. 자정까지. Hasta la medianoche. 5. 오후 한시에. A la una de la tarde. 6. 10분 뒤에. Después de 10 minutos. 7. 2시간 동안. Durante 2 horas. 8. Suap 뒤에. Después de clases. 9. 점심을 먹기 전에. Antes de almorzar. 10. 일하는 동안. Durante el trabajo. 11. 밥 먹은 뒤에. Después de comer. 12. de 일까지. Hasta mañana. 13. 오전 10시에. A las 10 de la mañana. 14. 이틀 뒤에. 15. 일주일 동안. Durante una semana. 16. 워후에. A la tarde. 16. 일 trainers. Después de clases, antes de almorzar, durante el trabajo, después de comer, hasta mañana, a las diez de la mañana, después de dos días, durante una semana, a la tarde, a las diez de la mañana, a las diez de la mañana, a las diez de la mañana,